Un pueblo que tiene a María lo tiene todo, dice obispo tras multitudinaria procesión. En la misa que presidió luego de la primera, y multitudinaria procesión de la Virgen de Araceli de Lucena en Córdoba, el obispo de esa ciudad española, Monseñor Demetrio Fernández, afirmó que un pueblo que tiene a María, lo tiene todo. El obispo dijo en su homilía que ella te dará la paz, y la alegría en el alma y en el corazón, como ha experimentado Lucena, donde la devoción a la Virgen de Araceli se ha convertido en un pueblo entero, que ha experimentado que teniendo a María, tiene todo. La procesión de la restaurada imagen de la Virgen de Araceli se realizó el 13 de febrero, desde la parroquia de San Francisco y San Eulogio hasta la catedral, donde fue recibida por el prelado. El obispo rogó a la Virgen que bendiga a todos los fieles, y recordó que, el rostro de la imagen mariana, nos hace conectar con nuestra Madre del Cielo. El prelado agregó que la Virgen mueve los corazones y, al mirarla, entendemos lo que Dios quiere de nosotros. La celebración coincidió con el encuentro diocesano de novios organizado por la Delegación de Familia y Vida, en el que participaron unas treinta parejas, a las que se les obsequió al final un rosario de la Virgen, para que los acompañe en su camino de fe.